En un trabajo policial llevado a cabo durante la mañana de este lunes, las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública ubicaron una avioneta en la zona sur de nuestro país, específicamente a 4 millas náuticas al sur de la pista de Coto 47. Los pilotos y policías de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea en el helicóptero MSP-007 se encontraban sobrevolando la zona. Fue cuando recibieron una alerta y ubicaron la avioneta tipo Cessna 210 Centurión. De esta forma, y en una acción coordinada, los oficiales de la Policía de Fronteras y de la Fuerza Pública se movilizaron al lugar para apoyar al Servicio de Vigilancia Aérea, que también se mantiene en tierra, esto reforzando con el avión MSP-021. Según el Servicio de Vigilancia, la avioneta carecía de un plan de vuelo presentado, misma que aparentemente se mantenía volando bajo por las cercanías de la pista clandestina a la campiña y chocó contra unos árboles. Alrededor de las 9 de la mañana se recibió una alerta de una aeronave en el sector cercano a Coto 47, en la zona sur del país. El helicóptero de vigilancia aérea se encontraba muy cerca y a eso de las 9 y 45 de la mañana logra ubicar una aeronave en una pista clandestina. Se hacen las coordinaciones, compañeros de la Fuerza Pública, de la Policía de Fronteras llegaron al sitio y ubican esta aeronave. No se tiene personas todavía en el sitio, tampoco hay decomiso de algún tipo de ilícito y se está haciendo un trabajo en toda la zona por parte del Servicio de Vigilancia Aérea, la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras para tratar de determinar qué fue lo que ocurrió y tratar también de ubicar a las personas que podrían venir en esta aeronave. Las autoridades de seguridad pública confirman que al momento se mantienen realizando las acciones operativas del caso para dar con el paradero de los posibles ocupantes de la aeronave, con una supuesta matrícula HK554G. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!